No entiendes, pero de nada te va a volver Soy tu día, porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que sé que siente amor Tan solo mando a ti El mar y el cielo se ven igual que azules Y en la distancia parece que se unen Mejores recuerdes, que será siempre cierto Que nunca, 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 el mar repasará Si te dices igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me entiendes, pero de nada te va a volver Soy tu día, porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que sé que siente amor Tan solo mando a ti El mar y el cielo se ven igual que azules Y en la distancia parece que se unen Mejores recuerdes, que será siempre cierto Que nunca, 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 el mar repasará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar